Una de las mejores voces de la música cristiana, reconocida por temas como Créelo, El Extraordinario, Te Necesito Más y En Tus Manos Sheila Romero, en el punto especial de La Frater Toma mi corazón, sé que tus manos me sostendrán Domingo 30 de Agosto a las 9.30 horas en La Frater Ciudad San Cristóbal Entrada Gratuita, con el apoyo de Radio Viva 95.3